Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, vamos a platicar acerca de la obesidad. Bien, pues, los tiempos han transcurrido. Antes las redondeces eran señal de buena salud. Hoy en día no se considera así porque se ha investigado, se ha indagado de que eso realmente no es así. No es una señal de buena salud mantenerse robusto. Hoy en día, pues, se sabe que lo mejor es tener una figura estilizada. O sea, persona delgada, con buena estética. Pero, pues, sí, antes, debido a la época de escasez de alimentos, estar gordito o gordita era señal de opulencia, ¿no? Bueno, de progreso. Bueno, de que no faltaban los alimentos. Era una cuestión de vanidad, ¿no? Hoy en día el problema es otro, claro. Porque incluso las personas con pocos recursos económicos pueden engordar mucho. Entonces, hoy en día se considera que la obesidad es un estigma y señal de que nos hemos descuidado de nuestro propio cuerpo. Entonces, claro, ahí viene el aprovechamiento de personas o empresas que van a especular sabiendo esto. Ven un filón de oro en esta tendencia neurótica, ¿no? Porque es por nervios, pues, sencillamente, ¿no? De que estamos con esta tendencia por estados emocionales incorrectos. La ansiedad, la depresión. El mismo nerviosismo, la incertidumbre. La incertidumbre misma hace que engordemos. Como un instinto, ¿no? Quizá muy primitivo, que aún nos gobierna. En épocas muy remotas, cuando había incertidumbre acerca de que si habría recolección en el campo, en la montaña, de frutos o de raíces o de hojas, o bien que quizá se cazara alguna, algún animal, ¿no? Para alimentación, o quizá no. Bueno, esa incertidumbre hacía que, pues, la gente de esos tiempos comiera por si acaso, mañana no había. Entonces, comían demasiado hoy. Exactamente, trataban de hacer gordura. Para que si al otro día no había de comer, o en la siguiente semana, tenían que pasar por estrecheces, falta de alimento, por escasez, o por, no sé, sencillamente, ¿no? Épocas invernales. Pues, ¿qué es lo que pasaba entonces? Que la gente, pues, tenía que instintivamente tener reservas de grasa. Pues, este instinto todavía lo percibimos en nuestros organismos, en nuestro pensamiento. Cuando tenemos incertidumbre de qué pasará mañana con la economía, con la seguridad, con el progreso, viene ese instinto y se remarca, ¿no? Y empezamos a comer de más para hacer gordura, aunque no sea claro de manera voluntaria. Es sencillamente de que hay incertidumbre, por lo tanto, la incertidumbre también acarrea estados depresivos, ¿no? Porque no estamos a gusto, no estamos contentos, estamos recluidos. Así mismo da ansiedad, ¿no? El desconocimiento de circunstancias que eran manejables y que ahora son ingobernables, pues, están provocando entonces de que estemos comiendo con ansiedad como para calmar los nervios, ¿no? Todas estas situaciones son las que están provocando obesidad y sobrepeso. Bien, veamos qué es entonces la obesidad y el sobrepeso. Bueno, se puede definir de una forma muy sencilla a la obesidad como un exceso de peso. Aunque mejor es distinguir, ¿no? De un sobrepeso moderado. Por ejemplo, una atleta de competición o amateur o amateur también, ¿no? Suele tener un peso por encima de lo normal. Digamos que tiene más carne, más músculo. el músculo y la carne pesan. La grasa pesa menos. Pero bueno, en la bascula se ve engañoso, ¿no? porque la persona pues es una persona que hace mucho ejercicio, o sea, quema la grasa, ¿no? Pero sin embargo va desarrollando músculo, corpulencia, pero saludable, ¿no? Entonces, no se puede decir que esta persona con sobrepeso tenga obesidad porque su proporción de grasa más bien es baja, ¿no? Entonces, pues la obesidad tendríamos que definirlo con más claridad, ¿no? Como un exceso de grasa en el cuerpo, diríamos. En definición, la obesidad es un exceso de grasa corporal. Claro, si aumenta el peso, ¿verdad? Pues hay mucha grasa. Pero sí tenemos que definir bien la diferencia porque no es lo mismo, ¿no? que la báscula nos diga que tenemos sobrepeso, pues ya sabemos, ¿no? Puede ser músculo, puede ser grasa, pues si es grasa, entonces sí es obesidad. Bueno, si nos vemos a la báscula y vemos que tenemos sobrepeso, pues ya nada más indagamos, ¿no? ¿Acaso será por ser atleta? ¿O acaso será porque no tengo un buen régimen alimenticio? Bueno, nos tendremos que contestar solos con honestidad. Claro, hoy en día sabemos que gran porcentaje de la población padecemos obesidad. pues ya con el 10% arriba, más del 10, hasta el 10 decimos estamos bien, 10 más, 10 menos, ¿no? en nuestra plataforma de medicina tradicional no utilizamos las tablas porque a veces las tablas son de otra cultura, ¿verdad? De otro tipo de genética, ¿no? Para nosotros es más sencillo, ¿no? Si yo mido 1.70, pues debo de pesar, le quito al 1.70 si yo mido 1.50, pues 50 está correcto, 10% arriba, 55, ah, está muy bien, ah, 56, ya me pasé tantito. Para veces ese tipo de tablas que vienen con algunos libros o estudios no nos dan buena referencia o clara, pero para su cultura es más fácil, ¿no? Bien, así podemos hacerlo para rápido, ¿no? Entonces, pues ya cuando hay un 30% de grasa corporal en el cuerpo, pues ya, ya nos pasamos porque el máximo ideal es el 10%, ya de ahí para arriba, pues ya estamos en una situación que habrá que atender prontamente porque la obesidad es un problema de salud y es uno de los problemas de salud más generalizados actualmente, o sea, en la sociedad moderna, preocupa bastante, ¿no? bueno, también preocupa emocionalmente porque se considera como una tara que reduce la belleza, el atractivo, bueno, la buena presencia, ¿no? entonces, pues si tiene un impacto en la salud física y también mental. Ahora, quizás uno de los problemas mayores en la sociedad actual, pues es la obesidad infantil, problema importante, ¿no? Porque miren, en los primeros años de vida es cuando se forman las células adiposas, las que denominan, ¿no? las que llaman adipositas, entonces, pues hay dos tipos de obesidades principales, la primera, se debe a una alimentación exagerada en mi infancia, había esa creencia, ¿no? de que el niño debía estar gordito, entonces procuraba bastante, ¿no? Esto llenaba de orgullo a las mamás cuando le decían, ay, qué gordito y bonito está tu hijo, ya con el tiempo, pues estos parámetros pues pasan a ser incorrectos, porque se ve que algunos ya no lograban figuras estilizadas, se quedaban así gorditos hasta la edad adulta y más adelante, bueno, entonces, ¿qué es lo que provoca una alimentación exagerada en la infancia o que provocó un aumento del número de adipositos? Bueno, no necesariamente están hinchados de grasa, pero sin embargo aumentó el número, o sea, las probabilidades que después se llenaran mucho de grasa, entonces, ese tipo de obesidad se le denomina obesidad hiperplásica, este tipo de obesidad pues es de difícil solución, porque todo inició en la infancia, porque el exceso de células grasas, los adipositos son células grasas, ¿eh? provocan una tendencia pues a engordar, hay un segundo tipo de obesidad y este no es debido al aumento de células adiposas, o sea, no fue en la infancia, ¿no? la provocación, sino que las pocas que tenemos, vamos a decirlo así de esta manera, se encuentran excesivamente rellenas de grasa, a este tipo de obesidad pues la llamamos hipertrófica, bueno, es más fácil de solucionar, no tan fácil, pero sí, bueno, decirlo es fácil, en sí, pues hoy se considera como una enfermedad, ¿no? aunque vamos a considerar nosotros más bien como un factor de riesgo que va agravando muchas enfermedades, ¿no? como por ejemplo del corazón o bien de las articulaciones, la artrosis o bien puede provocar a la persona diabetes, mala circulación, bueno, ni pare de contar, hay más, entonces analizamos que de esta forma las personas obesas suelen vivir menos años que las que se mantienen en su peso ideal, eso es lo que necesitamos entonces, cuidarnos de no mantenernos con obesidad, ¿verdad? tenemos que utilizar los recursos que sean necesarios pero que también no provoquen daño, ¿no? que sean bondadosos los recursos porque si los hay, ¿eh? no habrá que caer a ese tipo de medicaciones que generalmente traen alguna consecuencia indeseable, ¿no? mejor no, entonces hay que considerar entonces a la obesidad como un factor de riesgo que va a agravar o provocar distintos padecimientos, pues que ¿para qué, verdad? podemos nosotros cortar este tipo de tendencia, este tipo de sentencia para no enfermarnos, bien, cuando hay un exceso de peso o el exceso de peso es muy grande, en sí mismo, ¿no? ese es el punto, ya no es un factor y es una enfermedad, ¿por qué? porque nos invalida, nos impide el movimiento, digamos, la respiración adecuada, la sexualidad, las demás funciones vitales pues se ven entorpecidas o a veces suspendidas, ¿no? hay claro, algunas personas que no tienen que ver con la alimentación, no se le puede atribuir a un exceso de alimentación a su obesidad exagerada, por ejemplo, cuando hay deficiencias en las glándulas tiroides, lo que llamamos hipotiroidismo, eso también les puede provocar obesidad exagerada, pero bueno, lo cierto, ¿no? es que las causas internas de obesidad, o sea, por otro padecimiento, pues son minoría, no podemos achacarlo a eso, en la mayoría de los casos, entonces, ¿qué sería? sobre alimentación, exactamente, comemos más de lo que necesitamos, pero ya vimos, ¿no? porque pues son muchas de las veces razones emocionales, ¿no? que orillan o provocan o pensamos que así atenuamos nuestros temores, nuestros miedos, ¿no? Entonces, pues si nos alimentamos, a veces sin darnos cuenta, porque buscamos cómo aliviar, ¿no? lo que nos está aconteciendo en nuestra psique, en nuestra mente, bien, pues de eso se trata, ¿no? de que de una manera muy generosa, muy bondadosa, sin efectos secundarios, sin secuelas, pues nos aboquemos a resolver, porque pues podemos hablar de distintas clases de obesidad, pero generalmente lo que vamos a observar, pues que hay pues una diferencia entre hombres y mujeres en razón a donde van a parecer más las protuberancias, ¿no? La obesidad de distribución femenina, ginecoide, la distribución de la grasa, ¿no? tiene predilección sobre ciertas zonas, en las mujeres, ¿no? como en los glúteos, las caderas y los muslos, la obesidad de predominio masculino, androide, tiene un especial dominio en el abdomen, por eso tenemos barrigones, la parte superior del cuerpo, o sea, el cuello, los brazos, el pecho, claro, puede haber casos excepcionales, ¿no? donde las mujeres pueden tener una obesidad androide, ¿no? de predominio masculino, también sucede, ¿no? o también los hombres, una distribución ginecoide, ¿no? tipo mujer, pero no lo más usual, bien, pues vamos al corte, regresamos. bien, vamos a practicar entonces cómo distinguir, ¿no? cómo detectar los síntomas de la obesidad, claro, hay que observarnos, ¿no? hay que percibir, hay que interesarse, ¿no? que a veces lo que nos pasa nos entra la apatía, la indiferencia, sí, porque no pensamos que es un problema de salud, claro, que es muy importante la estética, ¿no? cómo lucimos, cómo nos vemos, pero más importante aún pienso que es realmente la consecuencia de estar con obesidad, bien, vamos analizando cuáles son los síntomas, hay dificultad para dormir, miren ustedes, lo que llamamos apnea del sueño, o sea, se fijan que las personas cuando duemen y tienen obesidad se sobresaltan porque dejan de respirar, bueno, decimos una, dos, tres veces, quizá no sea alarmante, pero a veces la persona no descansa porque en la noche decenas de veces está interrumpiendo su sueño profundo, la reparación orgánica que aprovechan las células cuando uno descansa, cuando uno duerme para realizar su actividad reconstructiva, pues no lo hacen, por eso la persona que no duerme bien tiene un aspecto avejentado, de verdad, de muy acabado y se debe a veces porque esta persona está obesa y entonces padece de amná del sueño en el día que va a pasar se va a andar durmiendo donde sea, no, va a andar distraído, aletargado, claro, somnoliento, no, en el día pues va a padecer su día porque no durmió, no durmió porque pues la obesidad estando presente pues es uno de los síntomas, la persona pues se queja de dolor de espalda ni se diga de las articulaciones pues las articulaciones en su diseño biológico no están preparadas para un sobrepeso claro, decíamos a no ser que sea usted un deportista, ¿no? pero si no es deportista entonces imagínese si usted está excedida o excedido 20, 30 kilos arriba obviamente que pues es de noche tienen que resentir las articulaciones de los tendones y los ligamentos y por lo tanto hay inflamación y hay dolor en ellos hay sudoración excesiva el cuerpo busca metabolizar se eleva la temperatura corporal buscando nuestro cuerpo darnos un auxilio pero no se logra porque seguimos comiendo mucho entonces la persona pues suda mucho y hay calor pues aparecen digamos los hongos en las ingles en las axilas o en las partes pues que sudan más y entonces pues ya tenemos infecciones en el cuerpo la persona delgada pues desde luego que padece mucho menos hay intolerancia al calor no lo soportamos nos ahogamos nos falta el aire pues si ya tenemos grasa entonces la piel no está respirando a gusto se ve entropecida la respiración pues por la nariz o bien por los poros de la piel se ve entropecida porque pues hay grasa no hay que olvidarse entonces de que hay infecciones en los pliegues cutáneos por la sudoración excesiva y bueno también hay fatiga la persona experimenta mucha fatiga porque desde luego que tiene que lidiar con 20-30 kilos o más arriba la sonda cargando pues se cansa más la persona se deprime por lo mismo es un estado incorrecto que no favorece el estar contentos imagínense muy fatigado somnoliento porque no dormí bien no oxígeno bien y bueno pues mi estética también me apena entonces pues tenemos que salir de esta situación pronto imagínense que aparecen una sensación de falta de aire pues si nos cansa ahora también hay signos estos son los síntomas pero los signos no pues aparece la acantosis nigricans bueno es un trastorno de la piel o sea se hiperpigmenta o sea se ennegrece vamos a ponerlo más sencillo se pone como mugre ¿no? en los pliegues cutáneos en las axilas en varias partes del cuerpo eso no se ve bien entonces pues nos afecta también hay estrías por la distensión y ruptura de las fibras elásticas de la piel también se ven de mal aspecto edemas pues lo que es ¿no? retención de líquidos y pues nos hinchamos de los pies de las manos nos aparecen bolsas en la parte baja de los ojos varices pues sí también en las extremidades inferiores pues hay presión arterial elevada también ¿no? por lo mismo bueno pues vamos a ver cómo atendemos un caso de obesidad con los recursos herbales y los suplementos apropiados para que se resuelva empezar ya de una vez porque pues la batalla va para largo si no empezamos ahorita entonces ¿cuándo? pero trae premio vamos a sentirnos bastante bien nos vamos a dejar de muchos padecimientos sobre todo los que artemorizan más son pues los del corazón ¿no? porque pudiéramos infartarnos y eso pues tristemente es un consumo de recursos increíble que a veces no alcanza con lo que se dispone mejor prevenimos ¿no? adelantamos pues resolviendo y ya de esta manera acortamos el vía cruz bien vamos a pedirle a Gregorio que nos platique ¿qué recurso podemos utilizar? ¿qué recurso para atender empezar a resolver qué planta ¿no? nos puede ser útil adelante te escuchamos oriéntanos ¿qué tal? muy buenos días le agradezco maestro por su invitación y la oportunidad de hablar de la planta cachalohual la cual pues es muy importante sobre todo como auxiliar para adelgazar es por tradición oral que nosotros conocemos que la planta cachalohual pues es importante para aquellas personas que deseen combatir la obesidad y todas las enfermedades que conlleva pues tener este padecimiento la planta bueno pues es ideal por sus propiedades adelgazantes pero también es importante mencionar que muchas veces cuando se presenta la obesidad pues también se presenta con otro trastorno que es muy común que se presenta junto con la obesidad que es la diabetes entonces necesitamos una planta que por un lado nos ayude a eliminar el exceso de peso que normalmente como bien lo mencionas en la obesidad es por exceso de grasa pero también necesitamos una planta depurativa que nos ayuda a limpiar nuestros órganos excretores como lo es el hígado los riñones los intestinos y por supuesto que también estimule el buen funcionamiento de nuestras glándulas como lo es el páncreas por tal motivo la planta cachalohual también se va a utilizar para la diabetes para aquellas personas que a lo mejor por una alimentación inadecuada que muchas veces tiene que ver con el exceso de consumo de grasas y de carbohidratos por ejemplo refrescos frituras comida propia de la calle que pues muchas veces no es sana muchas veces no está en las mejores condiciones y que pues nos va a aportar exceso de grasa y nos va a aportar exceso de azúcares y que bueno esto se va a reflejar en nuestra sangre esto se va a reflejar en nuestra salud pues es importante tomar la planta de cachalohual y bueno también es recomendable que usted pues también tenga una actividad física porque de esta manera es como se dice que se emplea la planta hay que tomar el té pero también hay que tener un poquito de actividad física muchas veces hasta con una caminata es suficiente para que usted vea resultados realmente sorprendentes personas que sufren de inflamación por ejemplo en los tobillos personas que necesitan ayudar a drenar exceso de líquidos esto es muy notorio porque a veces se inflaman los párpados a veces se inflaman las coyunturas se inflaman los tobillos la persona sufre de mala circulación y bueno pues es necesario que tome el té de cachalohual precisamente para ayudar a evacuar ese exceso de líquidos que muchas veces pues también va a afectar el sistema cardiovascular la persona va a sufrir de obesidad puede padecer de diabetes y muchas veces pues también viene pegado junto con lo que es la hipertensión arterial claro entre más volumen tenga el cuerpo ya sea de agua grasa pues más esfuerzo va a ser el corazón para bombear la sangre a través de las arterias y muchas veces esto ocasiona que la persona sufra de hipertensión arterial y esto esté relacionado con la obesidad para eso también se utiliza el té de cachalohual el cual tiene esas propiedades hipotensoras esas propiedades diuréticas que son las que vamos a aprovechar para lograr una salud cardiovascular excelente la planta también ayuda a limpiar lo que es el hígado aumenta el flujo de la bilis para eso es utilizado tradicionalmente para bilis y nervios sobre todo para personas que tienen problemas de digestión entonces si usted también es de las personas que sufre de nervios que sufre de colitis que tiene estrés también puede aprovechar el té de cachalohual para ayudar a mejorar su digestión de manera eficiente personas que padecen de gastritis el té de cachalohual es excelente porque ayuda a desinflamar el sistema digestivo propiamente el estómago hoy en día se ve mucho que en las personas se manifiesta el reflujo gastroesofágico la inflamación la indigestión el malestar estomacal bueno para todo esto también vamos a aprovechar esta planta que es extraordinaria adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a ya estamos aquí atentos con gusto elaborar sus fórmulas herbales que usted requiera si le pedimos un favor si usted nos solicita una fórmula pues nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla una vez que terminemos de elaborarla pues para que le llegue pronto para que le llegue apropiadamente les doy los teléfonos para que nos llamen en este momento aquí en cabina aprovechamos verdad para mencionar que usted puede entrar a nuestra página para que vea la fórmula del día o sea la fórmula del día es la que elaboramos en el transcurso de cada programa en cada programa de acuerdo al tema elaboramos la fórmula explicamos brevemente cómo va a actuar la fórmula en qué síntomas y signos tiene su buscador no hay problema usted encuentra el padecimiento entonces si usted entra a nuestra página puede pues ver qué fórmula hay para qué enfermedad que usted esté requiriendo atender o bien para que le reenvíe a un amigo a un familiar a un conocido que no tenga fórmula así mismo en la página usted puede adquirir su fórmula en la tienda en línea y le llega directamente a su casa sin problemas y no trae costo el envío es gratis bueno la página le doy la dirección para que visite la página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bueno también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda tienda en villa nicolás romero estado de méxico calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia está cerca de termes frente a los muebles rústicos colonia hidalgo ciudad nicolás romero ya no es villa ya es una ciudad antes villa vaya ciudad nicolás romero estado de méxico el teléfono de la tienda del establecimiento es 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 ahora en la ciudad de méxico tienda autorizada calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diejo queda una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrido y a una cuadra también de la estación del metro estación villa basílica anotamos el número telefónico para pedir informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en el pasaje catedral ciudad de méxico bien tienda ubicada en república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico queda atrás de la catedral metropolitana anotamos el número telefónico para más informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 en charco tienda autorizada charco es en el estado de méxico la dirección avenida cuauctemo 36 entre el riva palacio y calle palma queda ubicada frente al banco hsbc ahí en charco de ellas cobarribes estado de méxico el teléfono lo anotamos para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada nicolás bravo 214 entre fai pedro de gante y leandro vaya una cuadra de la catedral y en tezcoco estado de méxico frente a copel anoten el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora en naucalpan estado de méxico también tienda autorizada en la avenida gustavo vas número 4 a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos anoten el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en naucalpan estado de méxico bien pues vamos a prepararnos para elaborar nuestra fórmula verdad estamos platicando el día de hoy acerca de esta planta que nos hace el favor de explicarnos gregorio sus atributos sus funciones sus bondades para que pues la utilicemos apropiadamente la utilizamos mayormente para casos de obesidad porque pues tiene propiedades que necesitamos por ejemplo necesitamos la acción terapéutica termogénica que la posee que es para mejorar el metabolismo para que el mismo organismo por sí mismo al dar este impulso con esta acción terapéutica de la planta pues empecemos a bajar de peso verdad pero metabólicamente o sea en obediencia al mismo organismo que detecta que hay una incorrección bueno entonces vamos a utilizar esta planta para hacer la fórmula para obesidad ya vemos que aparece dificultad para dormir verdad entonces en esos casos pues se tienen que agregar a la formulación planta sedal que permitan dormir a gusto dormir bien hay amnia del sueño hay somnolencia diurna cómo se siente la persona pues tiene energía tenemos que utilizar plantas energetizantes estados de ánimo incorrectos pues depresión ansiedad bueno tonificamos los nervios para que no se fatiguen no colapsen sabemos que hay estrías edemas para los edemas utilizamos plantas antiestasis que significa que van a eliminar el líquido que está ahí acumulado pues para que no vaya a generar ningún conflicto ningún problema posterior entonces va en la fórmula y bueno pues consideramos entonces que nuestra forma está completa cuando ponemos atención a todos esos de los puntos verdad y buscamos adelantarnos antes que haya consecuencia resolviendo por supuesto bien para eso es la fórmula entonces anotamos qué plantas lleva pingüica fruto fresno judia ya ven que se escribe con h y doble o jodia nopal raíz espiralis alga cachalogual bien nuevamente pingüica fruto fresno judia nopal raíz espiralis alga cachalogual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas anotamos cuáles vamos a utilizar para pues complementar bien nuestra fórmula cetona de frambuesa con vitamina B3 prolina con coral té rojo chitosan nuevamente cetona de frambuesa con vitamina B3 prolina con coral té rojo chitosan bien de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento del día ya sabemos que los suplementos actualmente lo estamos sugiriendo para que fortalezcamos el sistema inmune pero también como coadyuvante de la formulación que estamos dando día con día pero se puede tomar solo para fortalecer en este caso hacer mejoras metabólicas para que pues el cuerpo quema energía que me grasa porque de ahí es la fuente o bien para que pues tengamos bastante vitalizado el sistema inmune bueno elixir con dientes de león raíz elixir con dientes de león raíz la clave es 18 24 18 24 y pues este elixir se toma de la manera siguiente un vasito desficador a levantarme otro vasito desficador antes de acostarme dos veces salí entonces un vasito desficador a levantarme y otro más antes de acostarme pero esto es diariamente no se lo olvide bueno la forma está completa entonces ahora sí vámonos al corte y regresamos bien continuamos vamos a darle fórmula a la gente que nos llama vía telefónica con gusto lo hacemos iniciamos buenos días con quien hablo buenos días me llamo Marcial Castillo Marcial adelante te escucho mire doctor yo tengo problemas muy severos gastrointestinales el principal problema es estreñimiento crónico severo desde hace más de 10 años vivo a base de lactantes lo que me diagnosticaban los médicos es gastritis crónica esofagitis borración de austras muchas situaciones entonces una doctora me dijo que lo que yo tengo es que mi mucosa gástrica no tengo mucosa gástrica intestinal entonces todos los alimentos que yo como me hacen daño a todo lo que son cítricos pescado pollo refrescos de cola tomé el éxito de tripala me estriñó los lactobacilos acido en el calce de coral me estriñe lentejas habas muchos médicos digo perdón muchos alimentos me estriñen por días o por semanas entonces yo lo que necesito es algo que me proteja mis paredes intestinales estomacales si es lo que vamos a hacer vamos a regenerar perdón este problema lo quiero solucionar porque tengo otros problemas igual o más severos porque yo hace 15 años me caí de 15 metros de altura entonces tuve problemas de columna de lumbares me operaron la rodilla y estuve más o menos bien pero después de un año cargué pesado y las lumbares bueno cuando me operaron la rodilla me limaron el cartílago no me dieron un tratamiento adecuado después de un año cargué pesado entonces los nervios de las lumbares se me endurecieron están duros y rígidos y me duele bastante fui con un huesero y me dejó inválido como un año entonces en ese tiempo que estuve encamado agarré mucha frialdad y los músculos internos y externos y los nervios están endurecidos este contracturados y me duele bastante a veces se me calma el dolor y a veces me da muy fuerte entonces yo si pienso que son este los ramales de los nervios y los músculos los que están endurecidos y con frialdad vamos a favorecerlos vamos a buscar que se relaje que no esté espástico bueno entonces hagamos la fórmula necesitamos lo siguiente caña fístula árbol de fuego salvia dulce quina roja mirra segunda también muy importante y luego pesto entonces es la fórmula caña fístula árbol de fuego salvia dulce quina roja mirra segunda pesto bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopero para un litro de agua diez minutos los de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos vamos anotando utilizamos aceite de nopal entonces anotamos aceite de nopal faciolamina también queda bastante apropiado valina con magnesio y utilizamos también malanga con manganeso bueno entonces vamos a mencionar lo que ya se asignó aceite de nopal faciolamina valina con magnesio malanga con manganeso pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Ana Lidia Hernández Ramírez buenos días Lidia bien adelante te escucho pues a mi en diciembre me detectaron que tenía yo un este tumor en el en el lado izquierdo del riñón si me decían que era pues no me decían nada más que ahora me dicen ya me lo manejan como cáncer ajá dicen que me que me van a hacer cirugía pero hasta ahorita no me han hecho no me han dicho cuándo y pues la inflamación o sea me dicen del lado izquierdo me dicen que está detrás de la costilla me no me duele pero si de repente se me inflama entonces todavía no sé qué hacer la verdad si no me dicen que a lo mejor tiene ramificaciones o está encapsulado apenas no sí nuevos estudios sí qué más tienes y me dicen que también tengo una piedra en la vesícula ah piedra en la vesícula el tumor del riñón tiene 15 milímetros o sea gran 15 qué repíteme 15 milímetros milímetros ajá sí o sea que es casi como tamaño de un melón chico me dijeron ah sí centímetros entonces sí centímetros sí qué más y este y la piedra en la vesícula sí correcto qué edad tienes tengo 57 años cuánto pesas bajando de peso ajá y cuánto pesas ahorita pesé la última vez 60 kilos pesaba yo 60 y tu estatura 152 bueno entonces hay que hacer la fórmula vamos a buscar nuestras plantas apropiadas entonces es a musgo con esto empezamos muy buena combinación de plantas entonces sería a musgo utilizamos también alucema utilizamos quelita de zorrillo copal negro pao de arco tenemos una más utilizamos palo de zopilote ahora sí ya tengo todo entonces comenzamos con tea musgo alucema querite de zorrillo copal negro pao de arco palo de zopilote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de gusto bien vamos por suplementos entonces utilizamos judia ¿verdad? judia repito utilizamos quince en indio germen de trigo con vitamina E calcio de coral fosilizado fue así entonces judia quince en indio germen de trigo con vitamina E calcio de coral fosilizado de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento bien pues ya vimos ¿no? que la obesidad pues es multifactorial entonces ayuda bastante dejar las adicciones a veces la persona pues como pasa por el síndrome de la abstinencia pues prefiere seguir digamos fumando pero bueno finalmente eso también es un factor que puede provocar que puede provocar múltiples perjuicios ¿no? entonces pues hay que ir retirándose de las adicciones porque definitivamente ya estamos en un factor de riesgo obesidad hay que quitar los demás factores de riesgo hay que evitarlos hay que resolverlos hay estrés por supuesto ¿no? muchos factores externos afectan nuestro estado de ánimo nuestro bienestar eso contribuye al estrés un mal estado de ánimo pues a la obesidad la persona pues de manera involuntaria busca alimentos ricos en calorías cuando sufren situaciones estresantes y es así cuando pues el peso se eleva ¿no? también pues no tenemos flora intestinal porque comemos o utilizamos recursos que ni son nutritivos ni son de ayuda entonces aumentamos de peso o tenemos dificultad para bajar de peso hay que estar bien el sistema digestivo si está incorrecto pues atenderlo debidamente y generalmente la persona obesa pues tiene el sistema digestivo muy inflamado muy ulcerado muy lastimado hay que atenderlo también y pues con esta planta cachalo igual funciona a la perfección bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gregorio rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima despido con una frase de alan alda ser lo suficientemente valiente para vivir de forma creativa el lugar creativo donde nadie ha estado hasta luego que está muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.